Gracias por la generosísima presentación. Sí, últimamente voy a hablar sobre San Agustín. Voy a introducir partes de su pensamiento a partir de su vida. Básicamente me voy a quedar hasta donde llega el libro de las confesiones. Hasta ahí paro en el detalle y después cuento algo sobre lo que ocurre después, pero digamos que me voy a enfocar sobre todo en esa época pre-confesiones. Entonces voy a dar un contexto primero, siempre hago presentación, hago un contexto histórico general y después un contexto de la vida del autor, pero pues en este caso el contexto es lo que se llama. Así que comienzo primero con el contexto histórico general. Agustín nace en el año 354, en la época de la gente del Imperio Romano, durante el gobierno del emperador Constancio II, que era hijo de Constantino el Grande, ya se estaba jugando a su reino. Este fue un emperador que ayudó a sentar las bases del Imperio, fomentó el cristianismo, pero fomentó una variante, digamos, errónea, herética, que es el arrianismo. Bueno, pues fue un tipo bastante efectivo en el gobierno, pero muy cruel también, cuando era casi toda la familia, cuando hacen una masacre, y de ahí hizo lo que dio un primito, que se llamaba Juliano, que fue su sucesor, que no tenía muy buenos recuerdos de su primo, y que tenía cierto resentimiento hacia todo lo que él representaba, entonces apuró el cristianismo, digamos que eso renunció al cristianismo, y por eso se llamara apóstata. Quiso de alguna manera revivir la religión pagana, después también quiso llevar la gloria a Roma, y invadir Persia, y a de Amorín. Bueno, después pasaron ahí unos emperadores, hubo un poco de problema ahí, en el 370 de hecho pasó algo importante, muy actual también, digamos que Roma tiene la política de recibir muchos inmigrantes sin problema, y en un punto llega una masa de inmigrantes godos, que vienen escapándose de otros bárbaros que se llaman los unos, estos godos llegan, llegan en masa a Roma, y la situación se vuelve inmanejable, en un punto comienza a haber disturbios en Roma, el emperador de esa época, que se llamaba Valente, estaba en una guerra Persia otra vez, y se devuelve a atender la situación, cree que no es problema, el solito puede resolverla, se manda a una batalla y sufre una humillante derrota, donde muere el mismo emperador. Entonces eso es una catástrofe, y ahí ya estaba habiendo el deterioro de Roma. El que viene a solucionar eso es el siguiente emperador, que es Teodosio, en esa época el imperio estaba vivido en Oriente y Occidente, el que muere Valente y el que era el de Oriente, después de unos años Teodosio reunifica al imperio, y él es como el primer emperador que se toma el cristianismo en serio, y sobre él hablamos más adelante. Teodosio muere después, se reinaba a los hijos, Arcadio de uno y otra vez dividía el imperio en dos, y estos hijos son unos incompetentes, y de ahí comienza la decadencia del imperio. En el año 410 inclusive llegaban a saquear Roma, que eso no había pasado sino una vez en la vida, 800 años antes, y entonces fue un impacto muy grande en la sociedad de la época. Y finalmente durante el reinado de Valentín, a los terceros que es el siguiente emperador, ahí muere Agustín. Ese es más o menos el contexto. Es ahora algo sobre lo que tenga relevancia, después hablamos un poco. Agustín vive y nace, digamos nace en la provincia de África, lo que hoy conocemos como el norte de África, Argelia, Tunisia, Carrecos. Es como la sede del imperio fenicio anteriormente, que eran los enemigos de Roma, después se volvió pues una provincia romana próspera, importante. Era una provincia, pues no dejamos de provincia, estaba muy lejos de las aristocracias romanas reales, y la gente entonces para escalar socialmente se valía mucho de la educación, del florecimiento intelectual. Entonces era una zona donde se valoraba mucho, sobre todo la retórica, donde enseñaban a los muchachos desde muy pequeños, a ser buenos oradores, y a ser buenos abogados también. Esta es la educación que va a recibir Agustín. La retórica es una educación que enfatiza mucho la memoria y el sentimiento, despertar el sentimiento en otros, a la vez leer los textos con sentimiento. La ciudad donde nace Agustín se llamaba Tagasen, o se llamaba Zucatas en Algeria, pues hoy en día, la Algeria es un país musulmán, algunos vieron una película que se llama de hombres y dioses donde hablaban de cuál es la situación de la iglesia en Algeria, prácticamente no hay nada. Entonces, pues no es que se acuerde mucho de Agustín, últimamente parece que hay como cierto impulso turístico ahí, pero no mucho más. Entonces, eso actualmente digamos que es lo que queda del legado de Agustín, pero pues en esa época era romanísima esa ciudad, ahí nació él, pero era un pueblito muy pequeño, él tiene que estudiar, que adelanta sus estudios en una ciudad cerca, que se llamaba Madaura, y después ya especializarse en Catar, que era la capital de África en esa época. Bueno, en el contexto eclesiástico, digamos que Agustín nace un poquito después del primer, en los 20 años después del primer concilio inicial, el primer concilio oficial de la iglesia, vive durante el concilio de Constantinocla I, y muere después de dos años de que muere, un año más o menos se da el concilio de Cristo. Son los concilios donde se establece, digamos, los dogmas de la iglesia, donde sale el credo, por ejemplo, más o menos, donde se asienta la idea de que Dios es un intrino, en esa época había muchas discusiones al respecto. Entonces digamos que ahí es donde se define lo que significa ser cristiano, más o menos en esos tres primeros concilios. Entonces Roma va cayendo, pero la iglesia se está constituyendo, digamos, en sus bases. La época de los grandes padres de la iglesia, todos ellos viven al mismo tiempo, lo cual es sorprendente. San Atanasio, San Legorio Naciancino, o sea, los padres Capadosios, los Legorios Balzamasilio, San Ambrosio, que es importante, San Agustín lo conoció, por supuesto, San Juan Crisóstomo y San Jerónimo, que también San Agustín también se estudió con él, a una relación medio tensa, pero de mucho respeto también. Bueno, ya particularmente Agustín, que nos nace en una familia de más o menos medianos recursos, no muy rica, el papá se llama Patricio, era un funcionario público, era pagano, y a un tipo violento, era un tipo, un típico pagano, machista, terrible, pero también tenía mucha intención de que su hijo, digamos, tuviera una buena carrera, había identificado el talento de Agustín desde muy temprano, y entonces había, digamos, movido influencias, y se había hecho amigo de una persona más o menos de recursos de la aristocracia de la ciudad, que se llamaba Romaniano, entonces él más o menos era como el, digamos, el patrocinador de la educación de Agustín, y él va a estar a lo largo de la vida de Agustín por ahí, apareciendo, este Romaniano. Para Agustín, Patricio, no significa gran cosa, realmente es como este, este padre, que es típicamente Romano, que le aplaude los vicios, que digamos, no contribuye mucho en su vida espiritual, pero pues, al estar, hay una anécdota que él cuenta, que sí, que Patricio era el más violento de sus amigos, y en esa época era común la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero a pesar de que Patricio era el peor de sus amigos, era el único que no le pegaba a su mujer. Y eso, dices, más de Mónica que de Patricio, porque Mónica, bueno, es el personaje, la madre de Agustín, que es el personaje más importante, por lo menos, de esta etapa de su vida, prácticamente, es la coprotagonista de las confesiones. Es una mujer, sí, con un carácter muy paciente, muy llevadero, digamos, pero también era terca, ¿no? Era una mujer terca, era una mujer también de carácter cuando le tocaba, era una mujer muy fuerte, todo eso lo vamos a ver espero durante la presentación, y pues era cristiana, muy devota, pues ella fue la que educó a los hijos. Bueno, los bautizó, curiosamente, hay un momento de la vida de San Agustín en que él estaba muy enfermo y ya se iba a morir cuando era chiquito, cuando era niño, y Mónica lo iba a bautizar, pero después vio que se mejoraba y dijo, no, no lo bautizo porque después se vuelve adolescente, se vuelve un niño terrible y se me tiraba el bautizo y ya no hay nada que hacer. Entonces, eso refleja un poco la idea de la época, la gente normalmente se bautizaba al final de sus días, y tenía hermanos, tenía dos hermanos, Navigio, que se menciona en algún punto de la biografía de Agustín y otra hermana que no se sabe cómo se llama pero en la tradición le ha puesto el nombre de Perpetua. Bueno, ya entrando en detalle en la infancia de Agustín, pues bueno, era un niño que tenía unas dotes evidentes, de nuevo, su educación era retórica, se sabía los libros que que leía de memoria muy al detalle, muy, digamos, mirando muy bien la estructura de lo que de lo que leía, leía los autores clásicos de Roma, Virgilio, Terencio, Ficerón, no aprendió el griego, lo cual en esta época para la élite intelectual era raro, casi todos, los padres de la iglesia, por ejemplo, que mencionamos todos, sabían muy bien el griego, pero pues Agustín era en últimas una persona provincia y, digamos, los métodos educativos no eran muy buenos, eran más bien como para para volverlos abogados o cosas así, pero no, 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 no. Bueno, era un niño difícil, ¿no? El niño lo reconoce, era un niño muy travieso, de pronto exagera también, pero, él tiene un episodio en el libro dos segundos de las confesiones a lo opuesto de las confesiones es como la autobiografía, igual después hablo de eso, pero en el libro este él menciona un caso que parece muy trivial, de hecho varias personas lo leen, incluso es una abogada porque él se echa tanto látigo por esto, y es que cuando él era niño se roba una espera de un vecino y se las da a unos amigos entonces pues es una abogada que le dedica un libro entero a este episodio pero, pues claro Agustín es consciente de que no es la gran cosa pero, él ya ahí llega a una reflexión importante porque él se empieza a preguntar bueno, yo por qué me robé esas peras entonces él dice las peras, no es que fueran ricas no es que yo tuviera ganas de comer peras la verdad, y esas peras estaban feas, la verdad, ni siquiera me las comí ni tampoco es que necesitara peras en la casa de hecho, mi casa tenía más peras tenía mejores peras o sea, no era necesidad tampoco y de hecho las terminé botando entonces, ¿por qué hice eso? y él se da cuenta de que si es grave el hecho porque es un pecado o es una falla que él comete que no es por el objeto mismo sino por el gusto de hacer el mar simplemente por el hecho de que, bueno porque, claro, normalmente los pecados y él habla mucho de esto de que uno comete pecados de concupiscencia porque algo le parece y no porque es que rico o porque necesita algo pero este caso no es ni por deseo ni por necesidad sino por el mismo gusto de hacer el mar entonces esto es importante porque muchas veces eso puede estar motivado esto puede ser un motivante de la acción mala y él pone ahí entonces otro punto importante dice, claro pero yo no lo hubiera hecho si no fuera por impresionar a mis amigos no lo hice por el deseo de las peras no lo hice por nada lo hice porque era una cosa mala que chévere hacerlo malo y que es que era mostrarle a mis amigos alrededor que yo era capaz de hacer estas cosas entonces aquí hay dos puntos importantes que voy a resaltar después es como Agustín siempre va a tener la pregunta o la pregunta inicial es motivante de su vida intelectual es por qué existe el mal o por qué hacemos el mal y lo otro es el tema que va a ser central y digamos que voy a enfocar un poco la presentación acá y es el tema de la compañía Agustín va a tener una vida moldeada por las personas que la acompañan y va a ser una persona que siempre va a estar acompañada a pesar de que hable tanto de la soledad y de la de la conciencia es una persona que siempre va a estar rodeado de personas entonces bueno por eso también llamo a las partes familias de los amigos porque su vida va a estar determinada por quienes lo rodean bueno ya entrando en materia en su juventud después de que lo estudian Madaura se va a la capital de África Cartago ahí se digamos se vuelve la vida la vida alegre la vida de una ciudad grande ahí él se vuelve aficionado al teatro empieza a reflexionar también sobre esa afición que tiene la gente a buscar en el entretenimiento las emociones despertar las emociones innecesariamente y él dice eso no tiene sentido sentir compasión por una persona justicia y yo me ponía a llorar decía él por las tragedias de herido y de las de las eneidas esto es usar más estas emociones que tiene que dirigir al otro lado y que muestran también el morbo que puede generar el entretenimiento en esa época más o menos cuando él tiene 17 años muere Patricio al fin de sus días se convierte al cristianismo lo cual le damos esperanza también a Mónica porque dice si este gran hoja de mi marido se logró convertir pues hay esperanza con mis hijos entonces bueno de ahí en Cartagos más o menos en esa época entra una relación con una muchacha de concubinante que era una figura digamos normal en esa época normal en esta que era que simplemente la gente se iba a vivir con la novia era eso sin ningún tipo de compromiso marital y en esa época era un poquito diferente pero un poquito nomás ahora eso pasaba porque una de las personas en el concubinato era de una clase social más alta entonces el hombre sobre todo no sé de casos de concubinato de mujeres el hombre era de una clase social más alta entonces pues no se podía casar oficialmente con su concubina entonces pues la tenía ahí le daba sus cosas y todo pero después esperaba después casarse con de de el caso de Agustín no era eso pero sí más o menos Mónica y Patricio sí tenían la idea de que algún día iba a tener una clase más alta entonces pues no era bueno que se casara con una muchacha por haber talaste que lo iba hasta acá digamos entonces no que sea recontar no más hay una relación que no tenía ningún tipo de compromiso y ya después había pues que hacer un matrimonio serio esto era costumbre de la época ni siquiera en la iglesia era más visto en esa época con tal de que hubiera fidelidad entre los concubos y efectivamente Agustín que fue una relación como de 15 años más o menos que Agustín pues por lo menos fue fiel pero pues se lamentaba se lamentaba de esto de esta situación él sí hubiera querido que hubiera sido un matrimonio de verdad ya más avanzado en edad consideraba que su última era un pacto de amor divino o sea era un intercambio simplemente de personas que se daban placer mucho y ya y no le pareció en esa época también ellos tuvieron cuando se comenzaron a juntar tuvieron un hijo que le pusieron a Deodato un poquito inesperado pero después también Agustín perfeccionó y dice está muy bien tener hijos porque eso al menos en la cabeza después bueno en estos años universitarios se le encuentra un libro en la biblioteca de uno de sus autores predilectos que es Cicerón que es ese señor que está ahí y ese libro se llama El Hortensio entonces ese libro El Hortensio es un libro que habla del amor a la sabiduría de buscar la sabiduría y la lectura de este libro genera en Agustín un tipo de conversión dice yo quiero dedicar mi vida a encontrar la verdad encontrar la sabiduría por encima de lo que sea entonces eso va a determinar la vida de Agustín va a determinar la vocación de Agustín y aquí dicen las confesiones recordando la lectura de este libro dice como ardía Dios mío como ardía por salir volando de la tierra hacia aquí y desconocía lo que hacías conmigo sabía que estaba buscando a Dios pero en ese momento no le tenía pues concretamente un nombre o sea él había nacido cristiano él había criado cristiano pero la verdad él no estaba como muy conectado con el cristianismo de su época de hecho después de leer el Hortensio él dice bueno vamos a leer la Biblia que siempre la tuvo en la casa y todo pero vamos a leerla con detenimiento y no le parece la gran cosa sobre todo el Antiguo Testamento digamos que se decepciona un poco y él dice bueno por el lado del cristianismo yo no voy a buscar o por lo menos del cristianismo por todo uso yo no voy a buscar porque aparte pues porque en su pueblo la Biblia era como lo que definía el cristianismo eran como los evangelicos de la época entonces era solo la Biblia y Agustín ha leído y dijo no esto no es una gran cosa aparte pues estilísticamente y retóricamente pues no le pareció muy bueno porque hay leyendas que dicen que Agustín un día leyó la Biblia y eso no es verdad bueno entonces en ese contexto africano donde digamos que era muy rígido muy la Biblia comenzaron a a surgir sectas ¿no? que buscaban una vida más espiritual y Agustín habiendo leído este libro dice bueno yo ya no voy a ser una abogada en una gran ciudad yo quiero ser un sabio alguien que busque la sabiduría y alguien que enseñe ¿no? pero no le contó a Juaniano su patrocinador porque ya tenemos que dar una plata y y no entre estas sectas que buscaban una religiosidad más espiritual una de las más famosas era Armani que hizo había sido fundado unos cien años antes por un Darmani que vivía en el imperio persa que había ejecutado y tenía era la típica religión que hoy llamaría Bonniolch ¿no? todas las religiones valen lo mismo todos ahora con el mismo dios las ideas de estar en paz y ser amigos y no sé qué hay que ir en contra de la iglesia rígida de las escuras autoritarias que dicen que no sé qué entonces nosotros tenemos que buscar la luz ¿no? y todas las grandes religiones son buenas y somos de verdad los que revelamos en el cristianismo y lo que le llamaba mucho la atención a Agustín es que ellos le daban importancia y le daban una respuesta a la pregunta que él daba que es ¿de dónde sale el mal? si dios es tan bueno y dios es tan grande porque hay mal en el mundo los maniqueos tenían una respuesta para eso entonces ahora a usted le gustaba y esta respuesta es pues hay mal porque el mundo está dividido en el bien en el mal la luz y la oscuridad la luz no puede vivirse en la oscuridad la oscuridad no puede vivirse en la luz y hay una lucha perpetua en eso entonces ¿quién es la luz? pues nosotros los maniqueos nosotros los que somos los iniciados siempre que uno está en una secta pues los buenos siempre son los de la secta y los malos en el resto del mundo ¿no? entonces los maniqueos eran la luz y pues el resto del mundo era el mal la oscuridad y el mundo es el que vive prisionero en la oscuridad y la idea es purificarse y purificarse es aislarse aislarse progresivamente del mundo y vivir una vida digamos de contemplación y de pureza ¿no? maniqueos eran los puros los de la luz y el resto del mundo pues era la oscuridad de hecho los maniqueos tenían una lectura gnóstica de la Biblia que no es rara tampoco y de esta gente cristiana supuestamente y era como el dios del antiguo testamento es malo es terrible es bravo ese es el dios malo el dios bueno es el dios del monotestamento o sea Cristo entonces ellos tenían como esa iglesia y se consideraban en ese sentido pues los verdaderos cristianos entonces Agustín se mete a esta secta como un ovidor ¿no? no se mete del todo pero pues está ahí está ahí y más o menos sigue las enseñanzas de la comunidad vive con ellos practica sus cosas les gusta la moral que ellos representan me gusta pues la compañía bueno también bueno un punto un punto de esta secta que después Agustín va a reconocer es que claro permitía que Agustín se librara de sentimientos de culpa y de preguntas sobre la vida si él hacía algo mal pues eso era la oscuridad no soy yo si algo se fallaba en algo pues eso era porque el mundo es malo porque es culpa de la oscuridad es culpa de la metafísica no soy yo entonces cualquier problema que él tuviera digamos si él trataba a amar a la mamá si él estaba en esta relación con el cuivinato y no quería pero no o tenía algún problema pues simplemente él decía pues eso es la oscuridad que me está haciendo actuar mal ¿no? y pues esto reflejaba la actitud de los maniqueos es que el bien el bien es impotente la gente buena no puede hacer nada porque el mal es el que el que tiene el verdadero poder en el mundo es la oscuridad la que la que tiene el poder entonces ser bueno es ser víctima ¿no? y Cristo es bueno porque Cristo es una víctima y eso es lo único que sirve y bueno pues Agustín no solo se convierte sino que empieza a predicar maniqueísmo a todo su círculo a Romaniano también a su patrocinador él lo vuelve maniqueo llega a su pueblo después de Cartago de hecho el sabio el sabio llega a todo el monte y le dice les voy a contar la verdad y lo reúne le dice usted no sabe echar tiene una crónica exquisita entonces hacía creer todo lo que él dijera a sus alrededores y pues bueno llevaron una secta ahí de maniqueos excepto por la manera estrictamente cristiana no se dejaba estaba muy preocupada y muy decepcionada de Agustín tanto que se fue a rogarle hasta la saciedad a un sacerdote que por favor si mi hijo se va a salvar y después de como tres días se está devolviando el sacerdote como que sí sí se va a salvar tranquilo el hijo de esas lágrimas no le va a pasar y ya que alivio y de hecho después ya tiene un sueño que ya está como en un lado y Agustín se viene a donde está entonces ya le cuenta el sueño a Agustín y él le dice no, no, vamos pues usted se va a volver maniquero a ver, yo sé que no bueno bueno en Cartago Agustín pues tiene algunas amistades bien influyentes y de ahí pues se proyecta una carrera ya hacia Roma hacia el centro del poder se empieza a decepcionar un poquito a los maniqueos hacemos eso y arma viaje a Roma con su concubina y con algunos de sus amigos Mónica está poniendo en Cartago lo está siguiendo pues a todo lado y Agustín le dice bueno me voy para Roma y Agustín le dice no me voy yo y en Roma y Mónica le dice tenemos que ir todos los dos entonces Agustín le dice a Mónica bueno pues vaya y reza ya para que nos vayan bien bien en viaje y cuando acaba de rezar Mónica se va y la deja llorando y rezando dice ahí está no, no, no se dice bien ahí está allá rezando en un lado y al otro lado ahí está se fue Agustín bueno bueno Roma es una ciudad ya mucho más cosmopolita mucho más llena de vicios de problemas pero Agustín ya pues logra en ciertas amistades y logra hacerse la amistad de un tal Simaco que era de la corte romana en esa época los aristócratas de Roma eran paganos pero están viendo que el emperador que es cristiano está acabando con todo el paganismo en Roma entonces este Simaco es un pagano que quiere de alguna manera frenar el auge del cristianismo de Roma y entonces le muestran a este muchacho que es un retórico muy bueno y que es maniqueo entonces dice bueno los maniqueos también son terribles son persas ahí horribles pero por lo menos no son cristianos entonces yo quiero meter a este muchacho allá a la corte del emperador a ver si de pronto me ayuda a defender el pagano entonces lo contacta Simaco con el primo y lo lleva a Milán en esa época Milán era la sede del imperio allá vivía el emperador y entonces Agustín se va para acá y el primo es este tal pero bueno Agustín mientras se va yendo a Roma ya empieza a decepcionarse del maniqueismo no le parece una doctrina como que no tiene sentido él era de los intelectuales pero él va a leer los textos de la gente que practicaba con más fervor el maniqueismo y comienza a ver que eso no tiene mucho sentido hay un libro que tiene mani entonces que habla del mundo como está configurado la luz la oscuridad el sol es bueno la luna es buena pero el cielo es malo tiene unas ideas que tiene una astronomía como muy pobre es como si alguien se mete en el cuento de las energías cuánticas después lee física cuántica y dice no entonces pasa lo mismo acá Agustín lee astrónomos reales matemáticos reales y dice los maniqueos no tienen ni idea de nada y empieza a hacer preguntas entonces en un punto los maniqueos le dicen no no él se encuentra con Fausto que es el que sabe él es el maniqueo más inteligente y Agustín se encuentra con Fausto y sabe que Fausto no sabe mucho de él dice sabe un poquito de literatura pero ni eso es un gran retórico sí pero realmente él ve que es decepcionante esto entonces él se va separando él sigue pero él sigue digamos en las reuniones de grupo y él sigue con los amigos él sigue ahí con las enseñanzas pero piensa que la doctrina es muy pobre piensa que es una religión que no le permite iluminación porque simplemente es aislarse y ser puro y ser bueno y que no lo impulsa a buscar la verdadera sabiduría entonces ahí es un punto en donde claro hay amistad claro hay experiencia de amigos están muy chéveres toda la compañía pero no hay una base doctrinal fuerte y es la importancia que tiene que haya una doctrina que haya una sabiduría sobre todo para alguien como él que desde que leyó el Hortensio está destinado determinado más bien a buscar la sabiduría y la verdad se va entonces ahí sí para Miral y conoce al primo del taximaco que era el obispo de Miral que era Ambrosio bueno en esa época cuando Agustín renuncia al maniqueísmo empieza a seguir otra escuela muy breve por muy grave tiempo que es el escepticismo académico que básicamente es como que el mundo no me permite conocer la verdad real entonces lo único que importa es el proceso la búsqueda perpetua de la verdad que nunca se va a lograr entonces él más o menos se inclina por esto ahí como que sí la verdad nunca la voy a encontrar entonces voy a estar buscando y eso es lo que me va a dar motivación bueno llega a Milán Mónica no se quedó llorando simplemente obviamente esperó al siguiente barco y se marcó a Roma llegó al puerto al puerto de Ostia que hoy se llama Ostia Tica allá llegó y se llevó a Roma pues Agustín ya no estaba en Roma estaba en Milán y efectivamente llegó a Milán le golpeó la puerta o es un tío amigo o es un tío niña estoy como cansada y se sentó entonces bueno llegó allá y se hizo amiga muy amiga también del obispo de Ambrosio muy insistente le decía a este muchacho que hacemos y le convence a Agustín de que se haga catecúmeno que son los que empiezan a volverse católicos que no era realmente no era necesariamente para quienes tenían la intención de volverse católicos sino era como para volverse amigo del círculo de Ambrosio y Agustín dice pues bueno me he vuelto catecúmeno no me importa si conozco a este tipo y no pasa nada y Ambrosio pues conocía a mucha gente como Agustín que simplemente se volvía catecúmeno por estar cerca de él entonces tampoco le prestó mucha atención a él es en ese momento donde también Mónica le recuerda a Agustín que pues ya es hora de que se separe de esta muchacha y que comience a buscar una mujer que más estabilidad económica Agustín pues ahí se separa de de su concubina que le digo la concubina nunca dice no y en ese momento pues ella desaparece de la historia parece que se devuelve a África y se devuelve monja tal vez pero pues ella le deja al hijo y pues él se pone a buscar pues quien le mantenga su vida de filósofo ¿no? eso no le diga bueno en cuanto a Ambrosio ¿no? era el tipo era un tipo muy importante era el obispo de Milán primero había sido gobernador de la provincia después se volvió obispo y era un tipo que podría dar una charla entera de él se enfrentó con la mismísima madre del emperador que era grave en esa época la madre era herética era de los arrianos y en un punto ella quería por ejemplo tomarse la iglesia donde donde Ambrosio daba las misas y le llegó con un ejército de bárbaros que Ambrosio no tenía nada y le dijo no yo de aquí no me muero y ahí se quedó y pues la madre del emperador lo que no le metió miedo entonces fue pero pues era una situación muy peligrosa perfectamente lo que le pudo matar en cualquier momento cuando Ambrosio dije bueno yo logré salvarme porque esto hacemos los judíos cuando yo soy gay es que soy poderoso y se empieza a dar la fuerza el cristiano porque Ambrosio no tenía ningún chichu pues para también el mismo se le paró al mismísimo emperador que había hecho por la gran masacre que era normal en los emperadores porque si alguien no obedece pues se lo mata y lo obligó a entrar de último en la misa ahí está el emperador de hecho en esta imagen arrodillado pidiéndole perdón a Ambrosio por haber hecho eso terrible a Ambrosio bueno un personaje muy interesante también introdujo música música en la liturgia y eso fue muy importante también y fue muy importante para Agostín porque le movía también el sentimiento porque es importante también Ambrosio en la conversión de Agostín porque Ambrosio era él si era un noble romano él si sabía griego perfectamente leía todos los sabios griegos él se lo sabía muy bien y él reindica el Antiguo Testamento que recuerden que los 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 maniqueos decían que el tío era madre que no sé qué Ambrosio le enseña a Agostín a leer el Antiguo Testamento y a leer a los padres a los patriarcas como sabios de hecho Ambrosio llegaba a decir no es que ese Platón un ragió fue a un isés pues no pero digamos Ambrosio muestra la importancia muestra una visión filosófica y racional sobre el Antiguo Testamento y la importancia de la continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento entonces eso es lo primero que le llama la atención a Agostín es que dice bueno el cristianismo puede que entonces no sea tan malo y Ambrosio pues también era pues estaba familiarizado con las últimas tendencias de la filosofía y fue orientando a Agostín a la tendencia ya neoplatónica aquí hay una cita de Agostín esto sí no es de las confesiones pero es de otro lado dice observé frecuentemente en los sermones de Ambrosio que cuando se pensara en Dios que él decía que cuando uno pensara en Dios no había que pensar en nada corpóreo tampoco cuando se pensara en el alma que es de las cosas que existen la más cercana a Dios ¿qué pasa? pues en esa época no era tan obvio que Dios fuera un ser inmaterial entonces Ambrosio también introdujo a Agostín en la idea que existe un mundo material y un mundo inmaterial eso para nosotros es un poquito medio obvio pero en la época no era tan así de hecho por ejemplo los maniqueos creían la luz y la oscuridad literalmente está como que el Dios era el sol o las cosas que brillaron entonces Ambrosio se introdujo a Agostín en esta idea de que existe un mundo inmaterial que el alma es inmaterial y pues por supuesto influyó porque es amigo de Mónica y Mónica le decía por favor ayúdenme a convertir al muchacho entonces ya ¿qué es el neoplatonismo que menciona acá? el neoplatonismo es una escuela cuya figura principal es este señor con un buen aspecto que es Plotino está haciendo mala cara porque decía en vida que no quería que le hicieran ningún tipo de imagen porque no podemos ir para nada entonces Plotino pues era un filósofo que hacía filosofía pero la vivía también eso era algo que era mucho de la de la entonces renunciaba mucho a las glorias terrenas a lo material no era cristiano era pagano realmente pero influyó mucho en el cristianismo influyó muchísimo y se decía pues que era prácticamente la reencarnación de Platón la influencia concreta del neoplatonismo y el primer contacto que tiene Agustín con el neoplatonismo es a través de ello el concepto de belleza cuando Agustín era maniqueo la primera obra que le escribió en la vida se llamaba de lo ben y lo apto que ya no existe pero era antes de convertirse al maniqueismo entonces él hablaba ahí de la belleza y decía que la belleza era un tipo de simetría de las cosas entonces comienza a leer a Plotino imagina ahí el diálogo entonces dice bueno y Plotino decía bueno hay gente que piensa que la belleza es una armonía de las cosas eso es está entonces ¿qué es la belleza? si la armonía es solo una muestra de lo que es bello pero la belleza es una como una nostalgia de lo inmaterial es como lo material remite a algo más allá entonces es como que me deja incompleto a mí es como que cuando hay algo bello cuando hay algo ordenado entonces eso me lleva a algo inmaterial cuando entonces él se preguntaba perdón que eso no ha rotulado pero bueno él se preguntaba bueno cuando yo buscaba algo me preguntaba por qué juzgaba las cosas así como las juzgaba o sea por qué decía que hay cosas bellas y por qué cosas feas por qué hay cosas malas y por qué hay cosas buenas entonces me di cuenta dice Agustín acá que con esto encontré lo inconmutable o sea lo invariable y lo verdadero de la verdad la eternidad de la verdad que estaba por encima de mi mente que es cambiante entonces encontró como que el mundo es un reflejo en cierta manera o una manifestación de algo inundable entonces aprendió de los neoplatónicos la trascendencia de Dios que no es que yo sea el bien y todo lo externo a mí es el mal sino no Dios está por encima de mí Dios me trasciende y no es que yo me quede sentado esperando a que no me llegue el mal sino que yo tengo que buscar una conversión y al mismo tiempo Dios también me busca no es solo yo estar pasivamente sino que yo tengo que ser un buscador del bien entonces el bien es activo no es pasivo el bien es el que realmente crea el mundo y el mal en realidad no es que sea un principio activo sino el mal es la ausencia del bien el mal es donde el bien no llega es como la sombra del bien la sombra de la luz pero no puede tener poder realmente y lo otro es que el mundo es un signo el mundo que está ahí es algo que me remita algo más allá el mundo entonces a diferencia de los maniqueos no es que todo esté en el mundo material no es que yo tenga que buscar el bien y el mal en las cosas mismo pero tampoco es que como decían los académicos escépticos que el mundo no tenga ningún valor y no pueda encontrar la verdad porque el mundo no vale nada sino que todo lo que existe en el mundo es signo de lo que está más allá el mundo tiene valor por lo que remite porque significa algo más que el mismo entonces es valioso pero no valioso por el mismo sino conocido pero lo que sí tenía que encontrar del neoplatonismo es que ellos pensaban que se llegaba a Dios y se llegaba a esa trascendencia por el esfuerzo propio por leer mucho por ser muy sabios por retirarse por hacer leer muy bien a Platón y por llegar a esta trascendencia intelectual y pues Agustín no podía creer eso porque tenía una tendencia a decir no la salvación tiene que llegar a la gente independientemente de si son unos sabios o no y yo creería que gran parte de la motivación es como pues mi mamá de Platón no tiene ni idea y seguramente no tiene nada de estas cosas y como es posible que no se salve y sea nada mejor que yo conozco pero seguramente no puede mejorar y por eso pues él abraza ya intelectualmente el cristianismo bueno intelectualmente entonces ya el cristianismo le dio una visión del todo decía ya no deseaba cosas mejores porque pensaba en el todo o sea cada cosa que sea mejor que otra no porque hay cosas que si son mejores que otras pero ya yo no juzgaba que la luz era mejor que la oscuridad o que esa cosa era mejor que otra sino que yo juzgaba ahora el conjunto dice él dice la realidad en un conjunto y en su conjunto es buena la realidad a pesar de que tenga mal de que tenga problemas en su totalidad es una creación y me tiene que remitir algo mayor pero a pesar de que intelectualmente estaba convencido del cristianismo pues siempre tenía problemas con su vida de nuevo él es muy exagerado con sus propios pecados pero él sí tenía con Jesús sus noviecitas y sus sus deslices por ahí y le gustaba le gustaba bastante entonces pues él decía sí pues yo sí me quiero volver un buen cristiano pero todavía más tarde de pronto más tardecito y se le alargaba se le alargaba este cambio radical en su mundo ahora no era necesario que se volviera digamos completamente castro y completamente digamos en esa época ni siquiera el clero era hacia votos de castidad pero Agustín quería entrar al cristianismo con todo bueno aquí aparece entonces uno de los pasajes más críticos de las confesiones que es el pasaje de la de la conversión entonces Agustín está en un punto con todas con toda su angustia de quiero ser cristiano pero todavía no entonces empieza a llorar y se levanta y empieza a llorar y se conmueve muy fuertemente entonces dice él se aleja de su amigo Alipio que vivía con él y dice bueno me levanté y Alipio quedaba con el lugar donde estábamos sentados arrojé como pude bajo una higuera y rienda suelta las lágrimas que rotaron como dos ríos de mis ojos sacrificio aceptar a ti señor y dije muchas cosas si no con las mismas palabras y con el mismo sentido que estas y tú señor hasta cuando hasta cuando señor has de estar enojada no quieras acordarte más de nuestras ya largas iniquidades todas esas cosas me decía a mí mismo mientras lloraba con la mayor amargura de mi corazón de repente oí una voz como de niño o niña no lo sé decir que venía de la casa vecina una y otra vez cantaba y repetía toma y lee toma y lee al punto cambié de semblante y centré mi atención por si conocía alguna clase de juego que los niños acostumbrasen a cantar cosas como estas pero no pude recordar haberlos oído nunca reprimí mis lágrimas y me levanté interpretando esto como mandando divino de que abriese el libro de la escritura y leyera el primer capítulo que encontrase a toda prisa porque sobre mis pasos al lugar donde estaba sentado al hirio pues al levantarme abrí de allí había dejado el libro de las epístolas de San Pablo lo tomé lo abrí y lo leí en el silencio y el pasaje que cayó ante mis ojos decía nada de comilones ni borracheras nada de locuras y de sempranos nada de rivalidades y envidias revestidos más bien del señor Jesucristo no os preocupéis por la carne para satisfacer sus copicencias la carta a los romanos no quise leer más ni era necesario tampoco en un instante o en un determinado de leer la frase se disiparon todas las tinieblas de mil dudas emocionales de seguridad que hubiera apoderado de mi corazón entonces tal vez está en ese episodio donde él decide una conversión radical el toma y el y el haber leído esa parte de la Biblia de ese mensaje de Dios bueno también esa conversión pues tuvo que ver con la Biblia pero también él en otra parte que nos va a continuar en las confesiones le agradece a Mónica por supuesto dice le agradezco a Mónica mi madre por cuyas plegarias sin duda creo y confirmo a medio de Dios esta intención esta mente para hallar la verdad sin correr nada por delante sin desear nada más que la verdad sin pensar en nada más sin amar nada más y no dejo de pensar que nos hemos de adecuar a este bien que por tus méritos buscamos con tus oraciones se refiere a la mamá si no es por las oraciones de la mamá tampoco hubiera llegado a esta conversión bueno él decide retirarse buscar una vida de ocio se llamaba en esa época era como muy común entre ciertos filósofos irse apartarse de la vida Lotino por ejemplo tenía un retiro que se llamaba Platópolis entonces él se retiraba ahí a reflexionar entonces él buscó eso pero buscó la versión cristiana de este retiro y se fue con Mónica y sus amigos y sus familiares a un terreno que se llamaba Casiciaco con unos amigos que hoy en día queda en algún lugar de la Copartilla pero no se estaba viendo hay dos ciudades que se lo disputan dos pueblitos ahí bueno ahí él comienza a escribir son sus primeras obras que le conocen esas obras y empieza a escribir en diálogos porque ahí en ese retiro comienza a hablar con su mamá con sus amigos con su hijo y hablar pues sobre problemas metafísicos y tratar de hablar de Dios entonces esos son los primeros libros que tenemos son una manifestación de esos diálogos en donde pues tratan de buscar temas acerca de la verdad son son escritos muy vivos donde se ve la conversación real pero pues también son un poquito desordenados Agustín después vuelve y lee todas sus obras y hay pedazos de esos diálogos que él lee y dice no entendí que dice no lo acuerdo bueno en estas obras que son digamos las de esta época hay dos principales la primera es los soliloquios es muy interesante porque es un diálogo de Agustín consigo mismo es él hablando con él de nuevo se lo puede hacer hoy cualquiera pero en esa época no se había hecho nunca una idea y ahí es donde él descubre que él puede de alguna manera salirse de sí mismo y observarse que él puede de alguna manera identificar que él en un punto no es el centro del universo que él se puede observar desde afuera y ver quién es él ver su yo ver su yo no como lo vive sino desde afuera entonces es un movimiento grande intelectualmente es grande para nosotros es obvio eso se puede hacer pero en esta época es un giro filosófico muy fuerte por lo menos en Occidente contra académicos eso es un ataque al escepticismo académico y ahí él llega a la conclusión de que bueno ustedes pueden dudar de lo que quieran pero ustedes no pueden dudar de que ustedes están dudando que ustedes existen cuando dudan pues ahí él dice pues si yo estoy dudando pues yo existo ese no era Descartes sí efectivamente unos 1200 años después Descartes escribió algo parecido y le dijeron oiga pero yo lo leí en otro lado y Descartes que era muy astuto no era todo lo que hablaba de su vida entonces él decía no, yo no lo planteé pero me halaga mucho que me acompañe con semejante en fin ¿qué descubre Agustín al observarse así? pues se da cuenta de que su alma es un ser inmaterial que es la mente la que observa las cosas pero la mente no es una cosa más inmediata observa entonces que si quiere entender la inmaterialidad tiene que comenzar por su yo por su alma por su conciencia y a partir de ahí entiende que esa inmaterialidad le sirve de conexión con el mundo inmaterial en donde está Dios entonces en ese ser interno habita en otro lado y pues bueno no solamente es un camino intelectual aparte a diferencia de Descartes por ejemplo sino que también es un camino adentro porque él descubre observándose a sí mismo que el mal no es la oscuridad no es que es culpa de la sociedad no él es él él es libre es su libertad y cuando él se observa a sí mismo el mal lo hace él lo hace él libremente entonces descubre que él tiene un libre albedrío y que esa libre albedrío es el que lo lleva al bien o al mal y él responde a la primera pregunta que se había hecho desde muy pequeño acerca del origen del mal no es Dios soy yo y mi libertad pero también en esa en esa acción libre pues Dios configura el mundo como un todo para que sea un bien para todo bueno entonces él se observa a sí mismo y esa observación no es como como encontrarse algo nuevo sino es reflexionar sobre aquello que ya sabemos pero ponerlo consciente ¿no? que es lo que pasa siempre digamos al final de las confesiones él tiene una reflexión muy bonita por ejemplo sobre el tiempo y él lo describe de una manera muy elocuente no lo vamos a buscar algo así como ¿qué es el tiempo? y él responde como si no me preguntan yo sé que es el tiempo pero si sí me preguntan no sé si sí me preguntan no sé ¿qué pasa con todo? que efectivamente si uno le preguntan ¿y qué es el tiempo? pues uno usa el tiempo todo el tiempo pero sabría qué decirlo o sea se hace consciente de eso y eso es el autoconocimiento ¿no? es tomar lo que ya es familiar y volverlo objeto de reflexión es interesantísimo bueno para mí bueno bueno después se abotiza efectivamente con el hijo con el hijo adeudado con Alipio que era el amigo de toda la vida desde el cantado le pedían a Ambrosio que tenía todo un recorrido para bautizarse así nomás incluso con música la música lo conmueve ahí hay episodios de cómo a partir de la música también él se conmueve y empieza a entrar en esta vida cristiana a renovarse a resucitar y bueno se bautiza y deciden con su familia volver a África volver a su entonces ahí comienzan el regreso a África vuelven a Austria al puerto donde había llegado antes Mónica donde había llegado también antes Justín se quedan en la casa de África por ahí y ahí se quedan con Mónica tienen una conversación muy también muy famosa aquí hay unos pasajes pero creo que ya estamos como cortitos de tiempo bueno tiene empieza a hablar con la mamá empieza a hablar de todo su recorrido de todo esto que pasó entonces aquí recuenta por ejemplo mientras hablábamos de la eterna sabiduría anunciando a Cansanda con toda la impetu de nuestro corazón Mónica sentíamos a haberla tocado por un instante luego suspirando dejamos prendidas en ella las primicias de nuestro espíritus y volvimos al estrépito de nuestra conversación donde comienza y acaba la palabra en nada se te encanta tu verbo que permanece en sí sin envejecer y nos decíamos si hubiera alguien en quien no hiciese ruido o lacrame si las imágenes de la tierra del agua y el aire se mantuviesen en un quieto silencio si callas en los mismos cielos y hasta la misma arma guardara silencio y se remontara sobre sí misma sin pensar en sí si callas en los sueños y visiones imaginarias y si por fin callas en toda lengua todo signo todo el pasajero no deberían todas estas cosas a todo el que tiene capacidad de oírlas no nos hemos hecho a nosotras mismas no sabe eso el que permanece para siempre bueno esto es una experiencia mística después sigue la conversación Mónica le dice bueno hijo en lo que a mi respecta ya no no era nada en esta vida que hago y porque estoy acá no lo sé pues se han acabado mis esperanzas en este mundo una cosa era por la que yo deseaba vivir verte hecho cristiano católico antes de Mónica me ha concedido Dios y aún más cumplidamente lo que esperaba que te viera también desdeñoso es la felicidad de Ré y cierro lo suyo que hago aquí y pues efectivamente dos días después de esta conversación Mónica en Mónica decidí decir a sus hijos que no la entierren en África porque esa era la idea inicial ella dice donde esté Cristo en mi Padre le la entierran ahí en el puerto de Hostia creo que ya no están ahí los restos por ahí pasaron muchas cosas pero Agustín vuelve a África después de ahí triste y bueno hasta aquí llegó con el detalle esto es como la parte de la la comprensión lo que pasa después es muy importante es muy denso y no puedo decir mucho pero voy a decir rápidamente pues él vuelve a África también se muere el hijo cuando él llega a África que es un membro un poco trágico y de desprenderse él un poco crea también un monasterio allá no era un monasterio propiamente no existía pero crea un retiro con los amigos en África pero él era muy famoso entonces lo nombran por petición popular lo nombran sacerdote que no quería pero lo nombran sacerdote de Hipona que era un pueblo también ahí en África en la actual Anaba y ahí empiezan pues a tener una vida con la comunidad después el obispo de Hipona quiere que sea obispo de Lario pero pues quiere que sea obispo de Hipona entonces hace ahí unas trequiñolas para que se vuelva obispo y en algún punto Hipona tiene dos obispos no sé ya sé pero pasó y ahí pues Agustín empieza a entrar en contacto con la gente a resolver los problemas y a resolver también problemas de tipo doctrinal empieza a condenar el maniqueísmo también el donatismo que brevemente es una secta que había que que era muy violenta prácticamente terroristas porque atacaban a la gente en las iglesias y esto y decía que para ser sacerdota había que ser completamente puro porque había unos sacerdotes que habían relegado al cristianismo y ya habían vuelto y ellos no estaban de acuerdo y decían que pues un pura para 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 ministrar los sacramentos tenía que ser un puro y sin ningún tipo de pecado que es lo mismo que es hoy en día la gente cuando dice que yo no me confieso con un pecado eso es donatismo para que se pongan y el penajianismo que era la idea un poco de que uno se salva por los propios esfuerzos como que uno hace cosas y Dios le recompensa eso también es que es una visión también muy popular porque si yo hago tantas oraciones y tantas obras entonces eso es como una transacción allá con Dios y Dios me devuelve diciendo entonces Agustín también ataca esta persona bueno en 410 como les conté saquean Roma y la gente empieza a echarle la culpa al cristianismo desde que Roma es cristiana empezó a decagar entonces eso motiva a Agustín a escribir la obra más grande La ciudad de Dios tal vez la más grande que él tiene no sé si es determinante también La ciudad de Dios que es una defensa del cristianismo pero también en donde de alguna manera funda la filosofía de la historia él descubre que la historia no es hacerle ritos a los dioses y una pelea entre dioses para allá sino la historia es de humanos y de su deseo de dominar de su líquido dominar del deseo de dominar entonces Roma se cae ¿por qué? pues porque los romanos eran ambiciosos porque la política se mueve entre la ambición del dominio el orden político perfecto es el de Dios es el de la ciudad de Dios y en ese sentido un buen orden político es el que busque la verdad y el que busque pues acercarse a Dios bueno en el punto donde él está ya Roma los saquean ya está todo terrible los vándalos que era una tribu bárbara ya va llegando a África va invadiendo África ya cuando están las puertas Agustín pide que se vaya o que él se muera y pues se muere en 429 después de Cristo entonces que quiero resaltar de acá ya con esto concluyo primero pues la importancia de la sabiduría de la verdad de la búsqueda de la verdad que posiblemente se tome muy a la ligera ¿no? el discurso y la doctrina que eso para qué Agustín muestra que no basta no basta simplemente la experiencia no basta la compañía no basta tiene que haber una sabiduría y un amor por la verdad que esté fijo que uno sepa que esto es lo que sostiene también la fe también la experiencia también es importante conocerse a uno mismo y vivir la fe digamos desde la experiencia propia ¿no? que sea algo que se sienta en la subjetividad misma y por último que era lo que quería resaltar como novedad es importante también con quien vivimos ¿no? es importante resaltar que no que nuestra subjetividad a pesar de que es propia a pesar de que es nuestro yo siempre se forja con las compañías en las que estamos y con las personas con las que vivimos con quienes son ellos con nosotros y con quienes somos nosotros también que testimonios les damos a ellos gracias